muy buenas guardianes en el vídeo de hoy vamos a hacer el sector perdido de leyenda cámara de luz de estrellas en el cual tenemos campeones sobrecarga e imparables amenaza solar y escudos de solar y de vacío os voy a enseñar dónde se ubica el sector tenemos que ir a ciudad onírica hacer un teleport en brumas divalianas y coger el colibrí y adentrarnos en rea silva hasta llegar a este sector nos equiparemos con en este caso cazador de clase de vacío puesto que es de mi elección en el casco localizador de munición pesada y después en el pecho modificadores de resistencia al daño solar puesto que esta actividad es con daño solar de armas jurado arcado para los imparables además con carga explosiva que me encanta le monar un arco que tiene sobrecarga de serie y aparte para escudos de vacío va muy bien y por último en un fusil de fusión lineal solar puesto que hay enemigos con escudos solar y sin más vamos a empezar este sector venga guardianes vamos allá venga chicos vamos allá ahora aquí tenemos un imparable vamos a hacer la carga y vamos a pegarle hasta eliminarlo nos alejamos un poco porque arriba hay un francotirador que si no nos va a ventilar así que venga poquito a poco le vamos quitando la vida y ya está este de aquí no tiene mucha complicación puesto que está solo no nos va a venir nadie mientras no nos acerquemos venga ahí le vamos quitando sin prisas venga ya casi está y hasta luego lucas venga fuera ahora nos ponemos el arco y vamos a matar a este de aquí arriba este cuidado que va soltando unas bolas que quitan bastante vida eh si te dan las tres ojito venga estos tienen escudo de vacío entonces a partir de aquí vamos a seguir con arco venga arco o lo que veáis que va bien pero vamos yo creo que un subfusil de vacío para hacer esto yo no lo veo eh imagina por las distancias y después los sobrecargas os va a costar mucho eh así que venga vamos esquivando esos golpes y seguimos a lo nuestro intentamos limpiar esos francotiradores estos como los pequeñitos como no nos molestan ahora pues ya podemos dedicarnos al al de ahí ese tiene escudo solar así que vamos a ir matándolo poco a poco aunque aquí me molestaba un poco ese ojo yo creo que separaba algunos flechazos lo tenemos que haber matado antes venga seguimos disparándolo a este que hace cosas raras se hace tres transportes y al principio fallaban muchas flechas venga lo matamos y matamos el resto esos son de escudo vacío venga queda uno aquí te puedes acercar sin problemas ya no hay nada más venga vamos adelantando venga para adelante ahora nos van a salir unos cuantos poseídos aquí a la derecha hay un imparable pero el imparable normalmente se suele ir no se queda él se va ahí es su aire adiós muy buenas entonces vamos a ir limpiando por aquí nos quitamos a estos de en medio venga ahí si no los matáis rápido se multiplican así que un poquito de rapidez ahí estaría mejor vamos a matar a estos que son los que otorgan invulnerabilidad al resto ahora matamos estos pequeñitos que no vengan para aquí venga y ahora vamos a ir a por el solar espérate no estos los matamos todos y ahora ya le quitamos el escudo solar a este y le podemos pegar con el arco perfectamente hasta eliminarlo venga ya queda poquito y fuera ahora vamos a ir a por los de arriba mucho cuidado que estos disparan mira ¿veis esas bolas? venga hay otro más ya está eliminado matamos a ese pequeñito venga vamos a ir ahora aquí a la derecha que aquí van a salir enemigos también ahí también hay algunos que disparan bolitas de esas porque no se mueren venga vamos limpiando aquí hay un imparable chicos no os metáis a lo loco que si no míralo ahí está venga vamos a matar a lo pequeñito que haya venga no vamos a cargar el disparo lo paramos ahí y le vamos a matar venga poquito a poco dejamos que cargue y le pegamos venga veréis que hay veces que disparo y no se le quita bueno no se stunea y es porque tiene como unas alas y hasta que no se le quita el brillo no se puede volver a aturdir el enemigo vale lo digo por si acaso venga seguimos con esto y por cierto ahora me acabo de acordar de que hay gente que me habla en comentarios y me pregunta que no les aparece esta misión y como puede ser y tal os explico esto para poder hacerlo primero tenéis que hacerlo en dificultad normal y una vez lo hagáis en dificultad normal se desbloquea el modo leyenda o maestro de acuerdo y esto está de forma general x día de la semana luego a las 7 cuando hay el reinicio se cambia y se pone otro otro sector perdido diferente entonces puede ser que a lo mejor el vídeo lo hayáis visto a una hora que está bastante justa y y no esté pero bueno intentaré haceros una guía de de los sectores y demás venga seguimos con lo que íbamos vamos a matar a estos pequeños venga vamos quitándonos de encima ahí perfecto y vamos para adelante ahora vamos a matar a estos que están ahí en medio que molestarán después venga eso de ahí de ahí arriba estos pequeños que también molestan porque disparan vale ese es el sobrecarga este veréis que en el vídeo me he ido para un lado después me he ido para otro el mejor sitio para matarlo es en el último que hice abajo a la izquierda porque te cubres del jefe final y estás más cerca para poderlos tunear ¿sabes? pero bueno de esta forma así también veis diferentes puntos de vista y cómo poderlo hacer y cómo no sale tan bien y ya está para que voy a cortarlo o cambiarlo lo dejo y lo veis y así aprendéis también vamos limpiando esto que quede bien limpito cogemos munición si nos hace falta y ya está ahora veréis que mato a estos pequeños y me pondré desde encima de esta montañita o desde el lado a disparar la sobrecarga porque dices bueno tienes buena cobertura pero es que claro el arco va muy bien pero tampoco hace milagros ¿entiendes? desde aquí es un poco complicado que lo vayas stuneando todo el rato entonces la vida se le recupera y luego la verdad no fue del todo satisfactorio desde este lado pero yo es lo que he dicho os lo enseño que aquí no hay cortes yo prefiero enseñaroslo y que digáis hostia mira pues aquí el tío lo ha hecho mal pues sí lo hice mal ahora después veréis cómo lo mato bien porque aquí también le tiré a super y la super no llegó muy bien si no hubiera sido por eso a lo mejor mira lo hubiera matado pero aquí es que no sé no sé no 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 fue bien estuve a punto de morirme también aquí aquí dije uff mal asunto ¿ves? se recuperó entero dije ah no vale la pena total busqué otra posición pero al final lo mejor es eso el lado izquierdo ahí es la clave ¿veis? aquí me caían un montón de de bombardeos de ahí de solar y de todo dije uff venga a ver si se va para el otro lado sí ahora creo que ya nos vamos sí venga ahora nos vamos hacia este lado de aquí que ya veréis que es más fácil dentro de todo lo que hay sale mejor matamos a estos pequeñitos pequeñitos y venga aquí aquí fue clave de aquí lo tienes cerca es más fácil cargar y darle a él matar a ese pequeño que está pegando ahí a la derecha muy importante y nada ahora desde aquí seguíamos ¿ves? le pegas estunea alguna torta te cae pero bueno pero creo que es te puedes digamos esconder un poco la roca y pegarle mejor desde aquí y aquí ya os aseguro yo que cae que lo he hecho aquí venga aquí le pegué un poco con esto y otra vez con el con el arco que si no se nos recupera ¿veis? ya se estaba recuperando de vida y ahora lo que me faltaba como pensado que se hace este sobrecarga venga le vamos dando y en este caso se me recuperó la super y se la tiré ¿sabes qué? que ahí te va ala eliminado y ahora tan solo falta el jefe que le pegué con esta arma pesada pero no tenía por qué porque total el escudo es de vacío y el arco ya tiene vacío así que no no era necesario hacerlo pero bueno lo hice así que mejor pegarle con el arco y ahora cuando le baje un poco la vida veréis que saldrán un montón de de poseídos y bueno debería de haberlos matado cuando estaban ahí con ella con el boss a esperar a que llegaran pero bueno ya lo veréis vosotros cuando veáis que salen bichos los matáis primero y después ya seguís con el jefe que total no se va a curar la vida ni nada por el estilo y aquí sí que le podéis pegar con la pesada porque como es daño solar ha aumentado pues le quitaréis más que con el arco es ese momento en que deberíais de matar a los pequeños vale pero bueno yo no lo hice y ahora de ahí un ratito vendrán a pegarme ahí a mi lado entonces nos pondremos a matarlos venga seguimos con el jefe ahí en este caso aquí me empiezan a pegar y dije aquí hay que hacer algo granadita y ala flechazos venga rematamos a este y ya podemos seguir con lo que estábamos vale matamos a este y jefa muerta ahora matamos a los que nos encontremos por aquí para que no molesten o si los queréis matar a todos y ya podemos coger el cofre y con esto tendríamos el sector hecho sin morir y en leyenda y con platino venga guardianes un saludo y nos vemos pronto si te ha gustado el vídeo no olvides suscribirte darle like y activa la campanita si no quieres perderte los próximos vídeos un saludo un saludo Gracias por ver el video.